Bueno, hola. Esto es algo que escribieron unos compañeros para leer a fin de año, pero al final no los dejaron. Y a mí me parece que es importante, entonces me gustaría leerlo. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad, un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. ¿Cómo puede ser que la escuela sea un lugar odioso para tantos chicos? ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso. Donde disfrutar. Donde jugar. Donde ser libres. Donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. Enseñarnos que las cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras las sigan teniendo vamos a seguir fallando. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos. Ni las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Creemos que la educación está prohibida. No por culpa de las familias. No por culpa de los chicos. No por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Cada vez que elegimos mirar para otro lado en lugar de escuchar. Cada vez que elegimos dejar todo igual en lugar de probar algo nuevo. Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto. Cada vez que elegimos acomodarnos en lugar de ponernos de pie. Seas docente. Seas alumno. Seas padre. Seas quien seas, ayudano. La educación tiene que avanzar. Tiene que crecer. Tiene que cambiar.